al respeto a mi derecho constitucional y al derecho fundamental y al derecho humano de la presunción de inocencia. Yo ni siquiera he recibido ningún citatorio por parte de ninguna institución, solamente existe la declaración de una persona y bueno, pues esperemos que todo esto se derima en las instancias que deben de ser, que son las instancias judiciales. Han provocado graves daños a mi persona, no solamente han alterado mi tranquilidad emocional, mi salud, sino que también han alterado los derechos de mis hijos, que son dos menores, los cuales a partir del día de hoy no pueden asistir a la escuela. Les están negando el derecho a la educación y con el tema también de la suspensión como maestra, les están negando el tema de la alimentación a mis hijos. Entonces yo les pido a todos ustedes respeto, porque esto nos deja una gran enseñanza. El lenguaje de odio que hoy se da en las redes, que han llegado a atacarme en mi persona física, en mi familia, a mis hijos, es un daño que podemos vivir cualquiera de nosotros. Yo hoy lamento mucho los sucesos y lamento mucho las mentiras vertidas en este proceso. Es un proceso que es severamente lamentable, que puedan asegurar que, por ejemplo, mi esposo, y esa es la primera gran mentira, que mi esposo sostiene un litigio por alimentos, eso no es verdad. Mi esposo desde hace cuatro años, y les quiero traer las pruebas, tengo mi carpeta de pruebas, donde hace más de cuatro años, él da puntualmente, porque además le he retenido de su cheque, el 40% de su sueldo. Y además hay pruebas contundentes de que él, para poder darles las mejores condiciones a sus hijos, aporta la mitad de la colegiatura y aporta también otros gastos referentes a la vida digna de sus hijos. Yo no tengo nada de qué avergonzarme, solo puedo decirles que soy una mujer de trabajo, de lucha, de mucho esfuerzo, que he tenido una carrera desde hace más de 20 años como docente, y que no quiero afectar a nadie, absolutamente a nadie. Yo quiero solamente esperar, no hubo tales agresiones. ¿Es inocente entonces? Pues yo estoy esperando que lo decida la instancia, que es precisamente la obligada a decirlo. ¿Pero como denunciada en una cajota de investigación? No lo sé, hasta este momento no lo sé. No lo sé porque no he sido llamada. Entonces, ¿los hechos denunciados mediáticamente son falaces? Hasta ahora solamente hay una denuncia de una persona. Hasta este momento hay una denuncia, solamente eso. De la cual yo no lo sé. Pero es la afectada, ella directamente está acusando. No lo sé, yo también podría decirme afectada en este momento en mi honra, en mi prestigio, en mi familia, en los derechos de mis hijos. Yo siempre les pido que ustedes, respetuosos e informadores de la comunicación, eviten este tipo de casos que son tan lamentables, que terminan con familias, que terminan con las vidas profesionales y que terminan con las trayectorias de los hijos.